La idea surgió de ya viene, se viene gestando hace un tiempo previo a la pandemia de varios gastronómicos que sentían la necesidad de poder realizarlo y bueno, obviamente con todo lo que aconteció después y todo lo demás, obviamente lo vimos como necesario para empezar a marcar una identidad propia de nuestra provincia que es necesario también que se pueda gestar y creo que los actores principales somos los locales gastronómicos que podemos darle esa identidad a la provincia. ¿Podemos hablar de un corredor gastronómico en esta semana? Sí, lo ideal sería que en un futuro haya más todavía y que se extienda a diferentes localidades de la provincia pero bueno, en esta oportunidad vamos a estar con 5 locales en lo que va a ser la ciudad de Santa Rosa más que nada por su complejidad logística en cuanto a diseño de menú y todo lo demás, pero sí, vamos a estar con Afra, Juana Loca, Hotel y Restaurante La Delfina, Bodegondo Cristóbal y Ramé. ¿Todos entonces van a cocinar lo mismo? No, van a cocinar diferentes tipos de menú, siempre relacionados a productos locales lo cual nos va a dar identidad propia y obviamente así como nosotros acá en local sacamos empanada de oso buco o empanada de matambre, hay otros que van a agarrar y van a sacar una tortilla de papas y con salame criollo típico de la provincia y bueno, en diferentes opciones van a tener para probar. ¿Materia prima? ¿Usan alguna materia prima local? Cuando preguntan normalmente qué tiene la pampa, yo digo tiene todo y la respuesta del todo es, a veces todo el mismo, pero ¿qué es todo? Yo lo que empiezo es siempre por las carnes porque es nuestro producto insignia y emblema creo que todo el mundo lo sabe y esto no hace falta aclararlo pero después también es necesario saber que tenemos uno de los principales cuencos lecheros de todo el país, por lo cual tenemos lácteos en cantidad, quesos obviamente también tenemos ahora los vinos que obviamente están muy en boga y obviamente además también tenemos todo lo que son embutidos, chacinados y todo eso que también... ¿En qué consiste estos menús? ¿Es un menú de pasos? ¿Es de pasos cuántos tiene? ¿Incluye o no incluye bebida en el precio? Nosotros la idea fue plantearlo en tres pasos, entrada, principal y postre para que sea mucho más fácil y rutinario para cualquier restaurante y para que la logística obviamente sea fácil, entonces hablamos de tres pasos y la idea obviamente es que si lo pueden acompañar con un vino pampeano sería lo ideal no está incluido en el precio el vino, pero sí normalmente lo que vamos a hacer es cada local seguramente dará alguna copa, degustar para que obviamente la experiencia sea mucho más enriquecedora ¿Y hay un precio de referencia o eso va variando de acuerdo a lo que cada persona elija comer? El menú, los precios varían entre los 6.500 aproximadamente y 8.500 o alguno un poquitito más pero no sale de eso, para que tengan una idea cualquier de este menú en cualquier restaurante en forma normal estaría arriba de los 10.000 pesos, o sea estamos hablando de un 20-25% de descuento en los precios de los menús